buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en xiaomi mi 11 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la pestaña sobre el teléfono y aquí pulsamos nombre del dispositivo y ya podemos cambiar el nombre pulsamos aquí y pulsamos aquí arriba a la derecha y ya está como ves el cambio ya está introducido muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego y